Y tenga en cuenta esta noticia que le vamos a dar ahora porque los primeros 16 millones de norteamericanos que han presentado su declaración de impuestos, fíjese que han visto una disminución en sus reembolsos al compararlos con los de los años anteriores. Algo que se temía, ¿no? Desde el pasado cierre de gobierno, pero bueno, es Viviana Zarradi quien tiene el informe completo de lo que está pasando este año. Viviana, te escuchamos. Así es, Priscila, muy buenas tardes. Y por ejemplo, una persona que gana aproximadamente unos 25 mil dólares al año y tiene uno o dos hijos vería básicamente una disminución del 8 al 30 por ciento en su reembolso. 16 millones de estadounidenses ya han terminado con el formulario de impuestos, pero a comparación del año pasado que recibieron en promedio 2 mil dólares, ahora solo obtendrían aproximadamente 1 mil 800. Pero la población más afectada sería la indocumentada, señaló Edgar Palacios, auditor fiscal. Una persona indocumentada tenía tres hijos, por lo menos le daban mil dólares por cada uno de los hijos. Hoy la persona indocumentada ya no puede recibir esa cantidad de dinero. Y si usted va a solicitar reembolso por dependientes menores de edad, estos son los requisitos que el servicio de rentas internas necesita. La fecha de nacimiento, el seguro social de los hijos y presentarlos, prueba de la escuela, prueba de inmunización de récords, acta de nacimiento y alguna tarjeta de seguro médico o de medical. Esto se produce después de que Donald Trump y los republicanos del Congreso aprobaran una importante revisión del Código Tributario en diciembre del año 2017. Ahora es posible que hasta le toque pagar. Si hay alguna cantidad que se deba, tanto para las agencias de rentas internas como para las agencias del Estado, lo está cruzando de manera que ese reembolso también se va a ir para el otro lado, a pagar alguna otra deuda y lo que queda de balance será reembolsado para cada una de las personas. Y de acuerdo al Centro de Políticas Tributarias, solo el año pasado el 80% de los declarantes recibió un recorte de impuestos y alrededor del 5% terminó pagando más impuestos federales sobre la renta. Y la manera más rápida para recibir su reembolso es si usted manda el formulario de manera electrónica y podría tener su dinero aproximadamente entre dos semanas a 21 días. Desde Burbank, Viviana Zarrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana. Buenas tardes.